Hola, buenas tardes, soy Rodrigo Videla, yo también integré los planteles del 86, 87, 88, 89 y 90 del club atlético Plaza Huínculo, donde llegamos a dos finales, una la perdimos por penales con Pacífico y la otra con Independiente, más bien en el vestuario, porque nosotros habíamos ganado 3 a 1 en Eugenia, ya perdimos un aseo, por decir que llegó y éramos campeones nosotros, pero bueno, es historia, eso ya pasó y quería saludar a los ex entrenadores que estuvieron también en la institución, llámese, Orlando Hosturi-Bordón, Osvaldo Tavino Solana, Ondetti, Juan José Baeza y el profe A.B. Prat. Y saludar a nuestro querido club en sus 100 años, felices 100 años Club Plaza.